Y en este nuevo resumen de hoy, veremos lo mejor del partido entre Argentina y Uruguay, junto a lo mejor de la Copa América. Advínculo y Roger Martínez se acercan a Boca, él firmó con River y mucho más. Buen día o buenas noches para todos, mi nombre es Joaco y sentite bienvenido como siempre a este nuevo resumen con todo lo más destacado de esta segunda fecha de Copa América, con todo lo mejor de los partidos entre Argentina y Uruguay y Chile-Bolivia, junto a lo más importante de la Eurocopa y las mejores noticias y curiosidades que bañaron y rebalsaron al fútbol europeo y a nuestro fútbol argentino. Y a 12 días de que nos vayamos a Buenos Aires por una semana, gracias por seguir bancando esta comunidad, por sus comentarios y opiniones en cada video y a los nuevos que se siguen suscribiendo a esta gran comunidad en la que vivimos y disfrutamos lo mejor del fútbol con videos todos los días. Mi nombre es Joaco, gracias por tu aguante, no te olvides de suscribirte si es que aún no estás suscripto y ahora vamos a disfrutar juntos de este gran resumen de hoy. Y en una alta jornada de Copa América, la historia de nuestro resumen sigue escribiéndose con su Eurocopa, en donde Suecia vencía 1 a 0 a Eslovaquia. Croacia y República Checa empatarían 1 a 1 con los goles de Perisic y Schick, cerrando la jornada con Inglaterra que se enfrentaba ante Escocia en el clásico más antiguo de la historia entre dos miembros del Reino Unido que jugaron su primer partido entre selecciones en 1872. Un picante duelo que a pesar de todo lo que se esperaba, terminaría igualado 0 a 0. Así como vivimos y disfrutamos por OneFootball, nuestra gran aplicación para respirar lo mejor de la Eurocopa y de nuestra Copa América, con todos los resultados, detalles y estadísticas de nuestras selecciones y jugadores favoritos, con la buena herramienta de poder seguir a tiempo real lo mejor de cada partido, para que no te pierdas de ninguna emoción sin importar donde estés. Lo único que tenés que hacer es descargártela gratis desde el link que te dejo en la descripción. Y mientras te descargas OneFootball, después de un resumen de jueves lleno de despedidas, nosotros tenemos la suerte ahora de contar la gran noticia de que Eriksen ya fue operado recibiendo el implante que contamos en nuestro resumen de ayer, esperando ahora nuevos estudios que definan si podrá o no volver a las canchas. Y deseándole lo mejor al 10 danés, la UEFA después del gesto de Cristiano y Pogba, que causó un gran revuelo, presentó un comunicado en el que pidió que no toquen más las botellas, ya que gracias a esos sponsors y sus millones, el torneo se puede hacer realidad. Una advertencia a la que así reaccionaría el técnico de Bélgica. Y también Yarmolenko, una de las figuras de Ucrania, que con buena onda confesó que ama la gaseosa y la cerveza, expresando entre risas que si las figuras se oponen, él si está abierto a recibir a que las marcas le paguen por auspiciarlo. Y vos, ¿qué opinás de todo este tema? ¿Bancás a Cristiano y Pogba o a Yarmolenko y el técnico de Bélgica? Y lo que no bancaron mucho en Italia fue la vuelta de Buffon al Parma, que vimos ayer colgando sorpresivas banderas en la ciudad, repudiando que se lo trate de héroe cuando dejó al equipo en 2001 como un mercenario, enojados porque se fue de un día para el otro a la Juventus por una cifra récord. ¿Y podrá haber reconciliación? Por ahora donde parece complicado que pase esto es en el Everton, que repudió rotundamente la posible llegada del técnico Benítez por su paso por el clásico Liverpool y por haberlo llamado ahí equipo chico. Un pasado que también sentenció al italiano Gattuso, que sin equipo tenía todo acordado con el Tottenham. Sin embargo, el club dio marcha atrás al ver el fuerte enojo de sus hinchas en redes sociales, criticándolo por comentarios homofóbicos y machistas en 2008, por los que los Spurs, buscando la paz, terminaron rechazando al entrenador, que dejó a una Fiorentina que estaría nada hora de quedarse con el argentino Nico González, pagándole 24 millones de euros al Stuttgart. Y de concretaciones, el Chacho Coudet, uno de mis técnicos favoritos de Argentina, renovó con el Celta de Vigo hasta 2024, tras salvarlo del descenso y mostrar un gran nivel en la liga, en la que compite con un Barcelona que tras las revelaciones sobre Messi en el resumen que vimos ayer, con todos sus detalles, filtraría ahora una nueva camiseta titular que según Footy Headlines, la usarían solo para Champions, como suele hacer el Dortmund con sus dos camisetas, una para la Bundesliga y otra para la Orejona. Y a vos, ¿qué te parece esta casaca? ¿Te gustaría que sea oficial? Y mientras el streamer Ibai dejaba toda su calidad en este penal al ángulo, Rogelio Funes Mori apareció convocado en la lista de México de cara a la Copa de Oro, así como San Pablo, que diría presente en Paraguay para vacunarse contra el coronavirus, después de enterarse de que Dani Alves no podrá jugar los octavos de Libertadores por su convocatoria a los Juegos Olímpicos, algo festejado por Racing, que por su lado recibió una oferta por su volante creativo Nicolás Oros de parte de Argentinos por pedido de Milito, que ya lo dirigió en Chile y ahora lo quiere a préstamo por 18 meses con opción de compra. Una propuesta que la academia evalúa así como también analiza el Chelo Díaz sobre su incierto futuro al vencerse su contrato en 12 días. Por ahora confirmó el interés de defensa ante la falta de una propuesta de Racing. ¿Y a vos te gustaría que se quede? ¿O crees que debería irse? Y el que parece que se irá pero a gimnasia es el mediocampista Vega, que podría salir de Central Córdoba ante la tercera y última oferta del lobo, que le aclaró a los santiagueños que en caso de que la rechacen van a cancelar el pase. Habrá que ver en qué termina esta novela en la que se mantiene también expectante independiente, que tras 18 días de descanso arrancó con todo la pretemporada, con la particularidad que el arquero Sebastián Sosa se presentó con pelo, dejando oculto el tatuaje de su león que reinaba en su pelada. ¿Y vos, bancás este look o preferís el anterior? Y en medio Arsenal también le metía a fondo a sus entrenamientos, Huracán confirmaba el fichaje del volante Lucas Vera, que llega a sus 24 años de Lanús, a préstamo por 18 meses con una opción de compra por 1.800.000 dólares. Un refuerzo que los hinchas, según el Ministerio de Deportes, podrían ver en vivo después de septiembre, el mes aproximado en el que esperan poder habilitar el regreso de los hinchas a los estadios. Y ojalá que la pandemia baje y podamos disfrutar al máximo en las tribunas, así como disfrutó Nacho Fernández de su visita al Museo de la Conmebol, posando con la pelota de la final de Madrid, manteniendo un festejo que tuvo Gallardo al recibir el alta de Paulo Díaz, que dejaba atrás sus problemas en el corazón post-coronavirus. Algo que espera celebrar pronto Leo Poncio, que tras confirmar ayer su mío carditis, hoy agradeció por todos los mensajes de apoyo, ilusionado con recuperarse y volver pronto a las canchas. Igual de mensajes más emotivo estuvo Enzo Fernández, el confirmado refuerzo de River en nuestro resumen de ayer, que tras cortar el préstamo con defensa le dedicó al club y sus hinchas unas sentidas palabras, agradeciendo por haberle dado la oportunidad de levantar sus dos primeros títulos como profesional. Y tras resolver esta llegada, River además negocia con defensa por la compra de la mitad del pase de David Martínez. Por ahora hay tiempo hasta diciembre, por lo que el club, en medio empezó las charlas, también concretó la firma del primer contrato para Alan Díaz, el prometedor arquero de 21 años, que estampó su firma en un vínculo por 3 años con una cláusula de 25 millones de euros, algo impensado para el arquero, que de estar al borde de marcharse libre de River, ahora con el fuerte apoyo del millonario y un salario de profesional, se subió tranquilo al avión rumbo a Estados Unidos, por decisión de Gallardo, que después de despedirse de su familia, piensa potenciar al arquero para darle lugar por delante de Lux y Bologna, dándole rodaje en una pretemporada, en la que no podrá jugar contra América de Cali, que le canceló su amistoso por problemas de agenda. Y ante este problema en medio River busca ahora a un rival, puede que de la MLS, vos, ¿cómo ves a este plantel? ¿Crees que ya está completo? ¿O pensás que faltaría algún refuerzo? Y mientras el club busca definir únicamente el tema Borré, que continúa sin respuestas, el brasilero Cafú, de los mejores laterales en la historia, confesaría que uno de sus sueños no cumplidos, fue haber jugado en Boca y en la Bombonera, llenando de orgullo a los hinchas que recibieron de gran manera estos elogios, y también a los dos refuerzos que llegaron en el resumen de ayer. Rolón, que destacó además por esta foto de chico rodeado de sus amigos fanáticos del Ceneice, y Briasco, que no se aguantó las lágrimas después de su presentación, fundiéndose en un abrazo con su papá, hincha de Boca, al cumplirle el sueño. Y de tantas emociones, hoy ambos refuerzos se sumaban oficialmente al plantel, para arrancar con toda la pretemporada que contó además, con los dos refuerzos Orsini y Weigand, junto a Jara, Bufarín y más, que a pesar de ya no continuar en el club, pidieron poder seguir entrenando hasta terminar sus contratos el 30 de junio. Así, no pierden estado físico. Pero también el plantel contó con las bajas de Cardona y Fabra, convocados en Colombia, y con las de Villa y Zambrano, que aún no pudieron regresar de sus vacaciones en sus países. Y la idea de Miguel, es trabajar a fondo a partir del lunes, mientras prepara varios amistosos, para llegar con rodaje ante Mineiro. Y en tanto el equipo se prepara, Riquelme y su consejo siguen a fondo con el mercado, analizando por un lado el regreso del delantero Gaitán, como contamos hace unos días, aprovechando que quedó libre y no pediría un alto salario. Y también trabajando por dos refuerzos de jerarquía, que se habrían acercado. Porque según Olé, Luis Advíncula, el potente y firme lateral derecho de Perú, habría aceptado llegar a Boca, después de la final del ascenso de su Rayo Vallecano, en donde tras perder en la ida, 1 a 0, en caso de no volver a primer el domingo, Advíncula, le confirmó a Román, que hará fuerzas para rescindir su contrato hasta 2022, para sumarse gratis a Boca. Una llegada fundamental, que serviría para llenar las salidas de Bufarini, Capaldo y Jara, que en Boca ven como un salto de calidad al plantel, así como podría ser la de Roger Martínez, el nuevo favorito de Riquelme, que después de toda la novela, tras el rechazo de América a la oferta de 5 millones por la mitad de su pase, su representante rompería ahora el silencio, aclarando su situación. Sabemos del interés de Boca, y Román habla seguido con Roger. A ambos les gustaría coincidir en un proyecto futbolístico en el club, a él lo conmueve que lo llame Román, pero también hay un problema contractual con el América. Martínez es coherente y siempre dijo que su sueño era volver a Europa, aunque un llamado de Boca, creo que es una linda oportunidad. Unas palabras que fueron tomadas como un guiño del delantero por sus ganas de llegar a Boca, sin embargo, hay que tener en cuenta que todo dependerá de la oferta que proponga Román, y la decisión del América, que pide 10 millones por el 100%. ¿Vos crees que vale la pena pagar tanto? ¿Cuánto pagarías vos por Roger? Y si no, ¿A quién traerías de 9? Y mientras aprovechas estos segundos para dejar tu opinión, y para suscribirte al canal, así no te perdés del próximo resumen, la pelota paraba ahora en Brasil, la capital de nuestra Copa América, en la que seguirían los contagios, con un positivo en Chile, dos en Bolivia, y dos más en una Venezuela muy golpeada, que gracias a una gran entrega, y sobre todo al enorme arquero Fariñes, pudo rescatar un valioso empate 0 a 0 ante Colombia, que perdió a Díaz, expulsado al final del partido, por esta innecesaria falta, siendo una baja importante para el próximo encuentro. Seguido Brasil destruiría a Perú en el segundo tiempo de la mano de la magia de Neymar, relucida en su máximo esplendor en la cancha, con un rendimiento brutal elogiado hasta por los mismos diarios de Perú, alabando al 10 que sería clave en la goleada abierta por Alexandro, planchando el camino para que aparezca Neymar con esta media vuelta, esquinando la victoria, que seguiría agrandándose con el juego del equipo encabezado por Ney, que abría la pelota para que llegue el tercero de Everton Ribeiro, cerrando todo con este gol de Richarlison, teniendo otra vez al 10 metido, con un pase clave para cerrar el 4 a 0 final, por el que se ganó los elogios de su técnico Tite, de su capitán Tiago Silva, y hasta de la leyenda de Pelé, que se expresó orgulloso al saber que Neymar está a solo 9 goles, de igualar su récord como máximo goleador de la selección y del continente. Una lluvia de buenas palabras, que lo dejaron emocionado a Ney, por este gran presente en su carrera. Y ante esto, ¿vos qué opinás? ¿Qué te pareció el partido de Neymar? ¿Crees que hoy en día es de los mejores jugadores en el mundo? Igual, en la otra cara de la moneda estaba Perú. Algunos hinchas de su selección, me expresaron por Instagram, su decepción por el equipo de un gareca, que terminaría muy dolido. Dolido, no esperábamos un arranque con este resultado, vi un partido parejo, nosotros también tuvimos nuestra posibilidad, lamentablemente no pudimos concretar. ¿Y vos qué pensás que está faltando en Perú? Y de tu opinión, la segunda fecha seguía con el duelo entre Chile y un Bolivia, que recibió finalmente la sanción a Moreno Martins, que a pesar de sus disculpas, fue multado con un partido y 20 mil dólares, por cuestionar a la Colmebol, que le daba inicio a esta jornada, con la presencia de árbitros españoles, con un furioso Chile, que aprovechó una contra para golpear con Brereton, el delantero inglés, que convirtió su primer gol con la camiseta de su mamá chilena. Un tanto, que en un partido, en donde Bolivia también atacó con varias oportunidades, sería suficiente, para que la Roja, coseche sus tres primeros puntos en la tabla. Y para cerrar esta jornada y nuestro gran resumen, en Brasilia nos parábamos para otro clásico histórico entre Argentina y Uruguay, una rivalidad de más de 120 años, en la que Matu, un miembro uruguayo de esta comunidad, me informó por Instagram que hoy, uno de los protagonistas en el país charrua, era el Bola Lima, un histórico ídolo de Peñarol en la época de los 90, que tristemente a sus 48 años sufrió un paro, mientras jugaba un partido con amigos, por el que perdería la vida, llenando de emociones a todo el pueblo uruguayo, que hoy quería rendirle un homenaje en la cancha. Y le agradezco a Matu por esta información, por la que sería parte de esta sección, en la que vos podés ser el protagonista del video de mañana. Lo único que tenés que hacer es mandarme a mi Instagram, un rumor, duda, noticia o curiosidad, que vamos a estar eligiendo la más importante para el próximo resumen, en el que ahora, seguiría con las palabras del maestro Tabárez, en la previa, llenando de elogios a Argentina, pero sobre todo a Messi. Enfrentar a un equipo muy calificado, de buen juego, y tiene un jugador como Messi, que es un rey de la precisión, tanto en jugada de campo, como en jugada de pelota quieta. Un Messi al que Tabárez, quería frenar con un nuevo mediocampo, cambiándolo completamente, apostando por Valverde, Torreira, Ventancur, y de la Cruz, buscando una mejor recuperación, pero también, juego, para nutrir de situaciones, a la temible dupla de Suárez y Cavani. Mientras que en Argentina, en el partido número 1000 de la selección, en toda su historia, el día arrancaba con la motivación de Dibu Martínez, buscando romper la racha de tres empates seguidos, para levantar en lo anímico, en una conferencia, en la que el Kun Agüero, volvería a ser viral, por su presencia en el vivo de la AFA, con sus comentarios. Igual, lo que realmente sorprendería, fue la ausencia de Paredes, el 5 clave para Scaloni, que mostró unas molestias en la zona de las costillas, por un golpe recibido ante Colombia, que aguantó ante Chile, pero ya no podría ahora contra Uruguay, por lo que el técnico, tuvo que cambiar sus esquemas sobre la hora, parando para este encuentro, a Martínez, el parece que ya dueño del arco, una defensa integrada por el ex Boca Molina, por delante de Montiel, Romero por Martínez Cuarta, Otamendi y Acuña Portagliafico, en el medio ingresaba Guido Rodríguez, por Paredes, acompañando a Luchelso y Depol, y arriba, Messi, Lautaro y un González, al que decidieron arriesgar, para salir con todo en un ofensivo arranque albiceleste, buscando meter a Uruguay en su propia área, acechándolos con remates desde afuera, una estrategia en donde llegaría la primera clara de Argentina, con este potente tiro de Messi, generando un rebote que Lautaro no podría empujar, como si lo haría a los 12 minutos Guido Rodríguez, que en su debut como goleador, anticipó a Bentancur y conectó de cabeza el gran centro de Leo, el autor de una gran jugada individual, casi tan buena, como la corrida que se armó a los minutos encabezando en soledad, una contra, en la que aguantó a sus rivales para abrirla con Molina, que desenfundó esta bomba tapada por Muslera, que se prendió al segundo, al reclamo de sus compañeros, pidiendo penal por este cruce a Cavani, ¿para vos lo tocan? ¿O pensás que el matador se tiró? Y en medio de esta protesta, que no fue ni avisada por VAR, Leo aprovechaba para intentar ordenar al equipo, en su rol como capitán, fastidiándose un poco a los minutos, porque nadie se acercaba ni mostraba para recibir su pase, y ya en la segunda parte, Escaloni tocaba el banco y sacaba a Lo Celso por Palacios, y a un flojo Lautaro por Joaquín Correa, que al segundo de ingresar, ya sentía la firmeza de Godín, en un partido en el que Uruguay empezó a encontrar más espacios, estando muy cerca de la igualdad, en este centro que ni Cavani ni Suárez podrían empujar, para la suerte de una argentina que reaccionó, y con el ingreso de Di María, empezó a fluir en una gran cantidad de pases, rompiendo las líneas, y volviendo a controlar el juego, siendo Messi otra vez de lo mejor, mostrando un nivel explosivo como en sus mejores años, jugando para mí, un partidazo a pura gambeta, pero también sacrificio, no parando de correr ni un minuto, a pesar de las patadas que lo dejaron en el piso en reiteradas ocasiones, y con más aguante que fútbol, Argentina mató los minutos finales, para no sufrir el empate, ganando los tres puntos, y cortando la racha de tres partidos sin victorias, acomodándose en la tabla, para ilusionarse con clasificar primeros, y con esto, a vos, ¿qué te pareció el partido? ¿Fue justo el resultado? ¿Cómo viste a Argentina y Uruguay? ¿Qué fue lo que más, y lo que menos te gustó? ¿Y quién es tu gran favorito? A ganar esta copa. Mi nombre es Joaco, y no te olvides de prenderte al caliente debate, y decirme todas tus opiniones en la caja de comentarios. No te olvides de apoyar este video solo con un me gusta, y de suscribirte, para que no te pierdas del próximo resumen. Y ahora nosotros, nos estaremos viendo mañana, en otra alta jornada con todas las repercusiones. Nos vemos y chao.